Batman y Robin tienen un altercado. Sanderson ve a su padre dos veces por semana, los miércoles a última hora de la tarde, después de cerrar la joyería que sus padres abrieron hace mucho tiempo. Recorre en coche los 5 kilómetros de distancia hasta casa Summons, y allí ve a su padre normalmente en la sala común, en la suite, si su padre tiene un mal día. Casi todos los domingos Sanderson lo lleva a comer fuera, la residencia donde su padre pasa los brumos años finales de su vida. Se llama en realidad unidad de cuidados especiales, Harland Hill, pero Sanderson considera más exacto el nombre casa Summons. El rato que pasa junto, de hecho, no está tan mal, y no solo porque Sardenson ya no tenga que cambiarle las sábanas al viejo cuando moja la cama o levantarse en plena noche cuando su padre empieza a vagar por la casa llamando a su mujer para que le prepare unos huevos revueltos, o para decirle a Sardenson que esos muñeteros chicos de la familia Frederic están en el jardín viviendo y armando bulla. Sutra 9 Es difícil porque te ayuda la gravedad, la sociedad, la multitud, los que te condicionan. Para caer basta con dejarse estar, dejarse dirigir, ser obediente. Pero crecer es difícil, para crecer hay que desobedecer, hay que vencer el ego, vencerse uno mismo, evolucionar. Hay que ser un solitario, un individualista. El ser humano es el único que desarrolla una conciencia. Todos la tenemos pero pocos la buscan y encuentran. Si emprendes el camino y logras conocerte y vivir tu propia vida, vivirás para siempre. Buda El ruiseñor y la rosa de Oscar Wilde Ella dijo que bailaría conmigo si le llevaba una rosa roja, exclamó el estudiante, pero en todo el jardín no hay ninguna rosa roja. El ruiseñor que estaba escuchando dijo, por fin tenemos a un verdadero enamorado. Le he cantado noche tras noche, aunque no lo conozco noche tras noche, le he contado su historia a las estrellas. Y por fin lo veo ahora, su cabello es tan oscuro como la flor del casinto y su labio son tan rojos como la rosa que desea. Entonces decidió ayudar al estudiante. Desplegó sus alas oscuras y se levó en el aire. Habló con varios rosales, pero ninguno lo pudo ayudar hasta que encontró un rosal en la ventana del joven. Y este dijo, rojas son en efecto mis rosas, pero el invierno no mis venas y no daré rosas durante todo el año. El ruiseñor suplicó por una rosa roja. Y el rosal dijo, si quieres una rosa roja, tienes que fabricarla con la música a la luz de la luna y teñirla con la sangre de tu corazón. El ruiseñor sacrificó su vida por una rosa roja. Al día siguiente, el estudiante al despertar dijo, caramba, qué maravillosa visión, una rosa roja. En mi vida había visto una rosa semejante. Entonces... Este cuento se llama En la ruta. Ella tenía 15. Le decía nona porque se parecía a su abuela. Andaba sola y con lo puesto. Un polerón y una manzana. No tenía casa ni planes. Era fácil encontrarla en la carretera. Pero también fácil perderla de vista. Porque hacía lo que sentía a su corazón. No tenía papás y su abuela esperaba recibirla en San Vicente. Pero su destino estaba lejos y ya se estaba oscureciendo. Esa misma noche la conocimos arriba de un auto. El cual nos llevaba hacia el norte. Fue corto ese trayecto. Nos bajamos con la nona en medio de la carretera. Y ella iba a continuar su rumbo sola. Pero la convencimos para que siguiera con nosotros. Sonreía con tristeza, inocencia, pero también astucia. Sabía muy bien despertar con pasión. Por lo que a los pocos intentos con los conductores de la carretera. Logró conmover a un camionero. Que nos subió a todos a su camión. Esa noche algo nos unía a ella. La incertidumbre del viajero. Y estar a merced de la carretera. La nona dormía profundamente. Sedada por las pastillas para luchar contra los demonios de su mente. Vivía como nómade. Nosotros fuimos una coincidencia en su viaje. Y ella, un retrato de lo crudo e injusto para una niña. Te he extrañado muchísimo desde la última noche que estuvimos juntos. La recordaré de manera especial por muchos años más. He pensado en eso muchas veces últimamente. He leído tu carta al menos cuatro veces. Y probablemente la leeré muchas más antes de que me canse. He estado sentado aquí mirando tu fotografía y sintiendo cada vez más nostalgia. He querido esta imagen más que en cualquier otra cosa. Excepto, lógicamente, que a ti. Sigo pensando en ti, mi amor. Sigo deseando estar en casa contigo. Quiero buscar la forma de dejar todo esto y estar nuevamente junto a ti. Pero las cosas no se ven muy bien en ese sentido. Sin embargo, esta guerra nos ha arruinado muchas cosas a todos nosotros, supongo. Nunca me sentí tan solo como me siento en este momento. Estoy completamente perdido sin ti, mi amor. Nunca pensé que podría extrañar tanto a una persona. Solo espero que no pases mucho tiempo antes de volver a estar contigo. Para que vivamos una vida sana y normal.